Usted es nacido en California, San Diego, California, en México. Yo nombré todas las profesiones que usted había estudiado, pero usted cambió y dedicó su vida a otra cosa. ¿Qué lo motivó a eso? Porque primero hizo la Casa México, ¿no? La Casa México para el Parque Balboa, para promover el orgullo de Dios que es ser mexicano, ¿no?, como un servidor. Pero Ángeles de la Frontera fue algo que inicié en 1986 porque una amiga de El Salvador me dijo, oye, Enrique, tenemos gente que vive aquí en las barrancas, se sienten ayuda. Y así es cuando empecé a ir yo, gracias a los valores de mis papás y de mi fe. Y no había muro en ese entonces, 1986, y me partió el alma ver gente viviendo en esta situación. Entonces pensé que iba a hacer esto por unos, no sé, dos, tres meses. Ya son 31 años de Ángeles de la Frontera. Usted era gerente de marketing, vicepresidente de los Padres de México. Así es, de los Padres de San Diego. Entonces cuando empecé a llevar el agua, a ir a las barrancas, no había muro, pero en 96 puso un muro el gobierno americano. El señor, este, el presidente Reagan le dijo al presidente Gorbachev, tumba este muro. Y en 1994 Estados Unidos puso un muro, ya existe un muro, cubre un tercio de la frontera, y debido a ese muro han muerto más de 11 mil personas. Entonces empezamos a llevar agua al desierto para que no mueran. Empezamos a hacer esto más o menos en 1996. Pero no teníamos nombre. Fue gracias a usted en otro programa que me invitó. Y cuando salí en el programa, usted dijo, el Ángel de la Frontera. Y eso nos abrió la puerta a muchos más voluntarios y muchas más personas que dicen, yo necesito ayuda, yo quiero participar, o quiero saber qué pasó con mi hermano, que cruzó hace tres semanas. Y por eso hemos crecido tanto. Gracias a don Francisco. Ahora hay una cosa importante. Ven este nuevo gobierno. ¿Cómo ha cambiado eso? Porque yo estuve con usted en la frontera. Hicimos rostro de la frontera. Estuvimos en San Diego y también estuvimos en Tijuana. Ahí estamos viendo las imágenes. Y sentimos, nos dimos cuenta de la frustración, del dolor de la gente que no se podía reencontrar o que se reencontraban solo para tocarse con un dedo. Así es, don Francisco. Pues pueden ver este, en el Parque de la Amistad, que es un parque sagrado donde familias se encuentran para poder saludarse. Aunque sea apenas tocarse el dedo, es algo muy significativo. Pero después de que entró esta nueva administración, ha cambiado todo. Hay mucho miedo en la comunidad. DACA, DAPA, ¿qué pasa? Van a venir por mí. Entonces tenemos servicio de abogados gratis cada fin de semana ahí en el Parque de la Amistad. A mí me gustaría, a veces, bien, Carlos y Nati, ¿qué quieres consultar algo? Yo quiero estar ahí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Nos pueden acompañar? Muchas gracias. Para mí yo me puse a llorar hace ratito porque Reloj no Marte las Horas es una de las canciones favoritas de mi mamá. Y me acordé de mi papá que falleció y todas las personas que están falleciendo debido a este muro. Es muy triste lo que está pasando. Y solamente con el amor le ganamos al odio. Y esta persona que está en Washington ahorita está promoviendo odio. Yo quisiera, yo quisiera añadir algo importantísimo porque hemos estado hablando desde la primera vez que nos conocimos hoy día y sabes que tienes mi apoyo incondicional. Hemos estado hablando, hemos estado hablando y dándole mucha, mucha atención al muro físico que se está hablando en construir. Y lo que tenemos que también enfocarnos por encima, a la par, con ese muro físico, es el muro social que existe dentro de nuestra comunidad latina entre nosotros. Ese es el muro que tenemos que derrumbar y tenemos que unirnos como latinos, como seres humanos, seamos cubanos, que yo me siento orgullosísimo de mis raíces cubanas, de ser cubanos, pero me siento orgulloso de hablarle el idioma del español. Y cuando yo escucho a alguien hablar español lo considero un hermano para mí y eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, quiero decirle que están los dos invitados. Esto es el 30 de abril. Pueden estar en San Diego o pueden estar por el lado de Tijuana porque se abre la puerta justamente en los lugares. Yo de Tijuana. La campaña que tenemos, don Francisco, es que el amor no tiene fronteras. El amor no tiene fronteras. Eso se lo voy a usted. Bueno, muchas gracias. Para que nos pueda acompañar y para que nos acompañen el 30 de abril. Todos suelen participar. Encantado de acompañarnos. Soy don Francisco. Muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. No tanto. Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares ni internet. Pero ahora me dicen que me actualice, que me haga selfie, que use filtros, los emojis. Aún quedan muchos.